Estoy grabando Jose Maria Hola La voz también la graba Voy a pasar así un poquito todos, no? Hola Jenny Hola Emilio Bueno, yo estoy fea hoy, no? No Toni! A ver, mira un poquito El mundo es loca Javi A ver, luego lo enseño esta a mis padres y piensan que solo estoy con hombres Claro Bueno, diles tu algo a mis padres Pues que no me lo ha acertado Sabes cuando repetimos lo de la caña Tengo que cortar ya Pues corta, joder